El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dio a conocer que Chile se convertirá en el primer aliado latinoamericano del Hub Agro Logístico de Panamá. Con esta alianza comercial, Chile se beneficiará de la plataforma logística para la redistribución de alimentos chilenos para exportación, agregándoles valor con productos agroindustriales panameños, diversificando así su oferta de exportación a nivel global. Chile es el tercer usuario, después de Estados Unidos y China, del canal de Panamá, que nos estamos preparando para este nuevo canal de Panamá, adecuando nuestras flotas y nuestros puertos para los barcos post-Panamá. En el sector turístico se planteó poner en marcha una ruta de cruceros Pacífico Sur, que iría de Panamá hacia Valparaíso y viceversa, la cual incrementaría el número de turistas que visiten ambas naciones. Me llena de mucha satisfacción que el presidente Sebastián Piñera coincida con esta visión de promover la ruta de cruceros Pacífico Sur, Panamá-Valparaíso y viceversa, incrementando el turismo en ambos países. Me complace especialmente también en anunciar que Chile ha ratificado su confianza en la transparencia y solidez de la plataforma financiera de Panamá y que cumplimos con los más altos estándares de transparencia y cooperación internacional en materia fiscal. En materia regional se firmó un acuerdo para la prevención, investigación y lucha contra las infracciones en la legislación aduanera para resguardar la seguridad de la cadena de suministro del comercio internacional. Además, impulsarán la creación de un centro de educación policial con sede en Panamá y suscribieron un acuerdo que permitirá que Chile pueda colaborar en el desarrollo de acciones y metas conjuntas de asistencia humanitaria y reducción de desastres en la región latinoamericana y caribeña a través del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria. Con información de la Oficina en la Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.